Hola, Erika, Dalila, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Ahorita, ahorita, ahorita estamos haciendo un en vivo. Ay, porque estaba viendo por ahí mujeres. Estaba viendo mujeres que el negocito de los pollitos no está funcionando. Estaba viendo que hay que ponerle las pilas con este negocito. Mire, mire usted. Ay, no. Me estoy poniendo las pestañas, por lo menos no me quiero dejar ver usted, pero le voy a decir, mire. Mire, 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 vamos a ver. Ahí está. Me voy a dejar ver usted. Mire usted. Esos pollitos. Mire, ahorita, el negocio que tenemos es de que andamos las chibolas aquí de tanto estrés por andar cuidando los pollos. Fan de la ribera, como hay que cuidar los pollos. Mire, si usted no puede comprarme un pollito, usted mándeme dinerito para irme a hacer un masaje. Porque la verdad, usted que ando tan estresada. Ando estresada de los pollitos. Me tienen estresada. Usted, mire, hay que cuidar pollitos porque este, el chaparrito todo miado, este, ha, se ha puesto también otra vez a la, a la, a la, se ha metido al mismo, al vicio, ¿verdad? Y entonces ahorita, este, yo estoy pidiendo vlogs de guagua. ¿Cómo está, Riquel, mi buena tía? Bendiciones. Ahorita usted está perra la cosa. Ahorita está perra la cosa. Unos masajitos no me caen mal. Máster, salud. Ay, esos masajitos no me caen mal. Bien, saludo a mi Rivera Vlogs ayer. ¿Cuándo me pone salud? A ver, ¿cuándo me pone saludito? Dice. Yo le voy a poner saludito también. Mire, estaba viendo yo a usted. Así es por casualidad, ¿verdad? Ay, no, chismosa, pero por casualidad a usted. ¿Qué me meto? Y yo estaba viendo usted. Mire cómo funciona el negocio en, en el país de nosotros. Mire cómo funciona. Celeste, mire, o sea, ahorita, toditas estas cosas las voy a venir a contar cómo funciona. Fíjese, les pusieron el negocio. Los 90 pollitos son de neto. Oiga bien, 90 pollitos para netito. Esos 90 pollitos ahorita que andan bravos, que es lo que yo les dije, que el negocio no se sabía. Porque ahorita que están bravos, ya hay que hacer dinerito para comprarle los pollitos al netito para dejárselos a las patas miadas. Hay que dejárselo a las patas miadas allá. ¿Por qué? No me vayan a bloquear la gente porque después no la encuentro. Cuando me la bloqueen por minuto, bloqueenlas porque no la puedo andar buscando. Toda la gente ahí, unas me pierden de un lado y no las encuentro. Entonces resulta que las patas chorreadas necesitan hacer de unos masajitos porque como le han dejado, para las que vienen entrando, le han dejado los pollitos, le han dejado a cargo los pollitos. Este, las patas miadas, la anda cagando porque, este, imagínese usted lo que uno tiene que hacer con los grincos acá. Imagínese lo que tiene que hacer con los grincos, Gaby, cocina y más. Con los grincos lo que tiene que hacer uno acá. Y resulta que las patas miadas, cuidar los pollos, le pesa. Cuando yo tenía como 60 pollos aquí. Ah, tenía 60 pollos. Ahora resulta usted conejita. Vamos a ver qué es conejita. Buenos días, mis amores hermosos. Que tengan un día lleno de bendiciones. Solo estaré escuchando porque ando... Así andamos aquí. Aunque, mire, es que no es un pecado usted decirlo, que andamos trabajando para gringuitos. Dice Loredana, saludita albita. Yo ayer les ofrecí unos pollitos a los suscriptores. Van de la Rivera Vlogs. Pero dijo que sería en Charco City. No los querían por los piojosos. Mire. Se va a ir a hacer unos masajes. Se va a ir a hacer unos masajes porque le han salido unas cuerdas aquí, unas pelotas de cuidar pollos. Usted se imagina esta mujer. Ni los pollitos aguanta. Dándole la comidita a los pollitos no puede darle comidita. Ya va a ir a hacerse masajitos. Así es que aquí estoy reuniendo plata, mujeres. Porque la que no tenga para pollitos, que me dé para masajitos. Hay que mandarle para masajitos. Para que siga cuidando los pollitos. Entonces, mire, hay que cuidar los pollitos. Mucho, mucho agacho. Es lo que le agacha. Se le pone los cuerdones. O los cuerdones. Me evita maravilla. Adelante, mujeres. Trabajamos muy honradamente y felices. Siempre dice evita maravilla. Mire. Viver. Viver. Lo que se agacha. Ay. Viver. Lo que se agacha. Ay, no. Qué payaso es uno. Ay, pero no se puede quedar con la gana aún usted de reírse un poco. Mire. ¿Por qué usted cree que yo no me puse las pestañitas a usted? ¿Por qué? Yo dije no. Ay, saluditos albita. Ay, Dios mío. Miren. Mire usted. Yo le voy a decir. Hoy no puedo saludar individual de Loretana. Esto es en el trabajo. Vaya. Ni saludar podemos. ¿Cómo? ¿Cómo? No pones. Ay. Es lo que se vaya para siempre. Dice. Anda desatada. Dice. Que vaya a comprar pollos a Charcot City. Mire usted. Yo le voy a decir. No puede la mujer. No puede con los pollos. Entonces no ve que cada ganchón es una pelota. se le están haciendo bolas en los cordones aquí, vayan al video está modelando vestido y parece una rana entonces yo yo no me pude poner nada solo me pude un poquito aquí porque yo dije, me van a chorrear los ojos gente, cooperen a comprar los pollos esta es la modalidad, miren la modalidad este chiste pero lo que viene ahorita que les voy a decir es una gran realidad de lo que yo observé miren, estos pollitos están a la venta ahorita, si usted va y compra los 90 pollitos a neto, usted le va a mandar el dinero a neto para que la mujer se quede con los pollitos ahí usted le va a quedar con los pollos ya los pollos van a ser de la charcosa ya los pollos van a ser de la pata asmiada, resulta que esos pollitos cuando regrese otra vez así funciona porque así fueron varios negocios que tuve yo con ella o sea, no le estoy hablando de Julana de Mencana así funciona y el que quiera abrir los ojos que los abra y el que no que siga de pen que siga que siguen su reverencia y no se le va a decir nada miren lo que pasa ahorita usted le va a comprar los pollos a las patas asmiadas y le lo va a dar a ella y después va a venir el maridito otra vez con ella bien contento se los van a volver a comprar a ella y se los van a volver a entregar al netito tal vez le entreguen 88 tal vez le entreguen 80 pero los pollitos esos pollitos se van a vender como en 4 veces más o menos así el negocio así funciona con ella así funciona ahorita mándale dinerito porque comer porque lleva una semana comiendo hígado hígado chusco dice fan de la Rivera Block ay no albita es una estrategia para sacar más money 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 mire compra pero no sé que tiene que salir de ahí vaya vaya o sea el negocio albita no hay dinero para pollitos imagínese imagínese Igna ese pollito lo van a venir vendiéndoselo entre ellos mismos unas 3 4 veces porque yo yo les digo que yo iba viendo y yo decía bueno y que es esto porque mire una cosa es que nos vean la cara de redundo y otra cosa es que usted la tenga entonces allá usted viene y le compra la gallinita a netito y se lo dan a las patas miadas las patas miadas no lo quiere se lo vuelven a comprar las patas miadas se lo vuelven a entregar al netito después el netito no lo quiere otra vez y ya por último se hartaron el gallo se hartaron la gallina pero que ya la gallina se perdió ya no hay negocio ya no hay nada así funciona esa gente albita pero usted puede mandar un bote ay no entonces así funciona y porque vengo yo y le digo porque así voy a ir así voy a ir contándole y narrándole lo que yo lo que yo viví cuando estaba ahí adentro si no es una cosa es otra cosa mire ayer el muchachón estaba grave que probablemente iba para el hospital que dijo ahora la voy a ir descubriendo y la voy a ir así se descubre la gente váyale en vivo de ella ahorita y que dijo que netito le puso el teléfono y le dijo que iba para el volcán a ponerse pedo y a meterse lo que fuera iba para el volcán y ya le dijo hace lo que quieras y resulta que ella en la tarde dice que tenía grave a netito que le dolía la panza o sea y que quizás lo iba a llevar al hospital vaya netito tenía diarrea ayer tenía diarrea netito ayer ahora dice que netito era ya en el volcán que estaba o sea yo sin burla sin burla hablándole y abriéndole los ojos a la gente en que están o le dolía la panza o que era lo que tenía netito o estaba en el volcán ahora probablemente por money no le compran los pollitos ya están anotando varias ahí varias nuevas varias personas nuevas que están queriéndole comprar los pollitos de neto para regalárselos a ella misma en una semana buenos días buenos días aquí estamos al 100 con albita y el chichi mire en unos días mi igna regresan con el mismo problema que neto ya está viviendo ahí y que neto si ya quiere los 90 pollitos ya los quiere los pollitos los quiere seguir cuidando los pollitos esa es la estrategia así así trabaja ella o sea cuando usted no sabe de qué se trata cuando usted está ahí cuando usted no entiende qué pasa cuando yo estaba adentro dice hay albita unas semanas mucho dije las que estamos aquí ya sabemos cómo ella opera yo estaba adentro y yo yo miraba unas cosas tan incoherentes yo miraba incoherencias en ese en ese en ese hogar en esa situación y yo decía pero nunca se lo decía a ella porque porque es una mujer bien enojada este yo decía pero si ya pidió para eso y ahora para qué como cuatro mujeres le pagamos el viaje al hermano la venida para para el salvador y la ida otra vez como cuatro personas los anotamos ahí cuatro personas que de esas cuatro personas hasta ahorita creo que están dando cuenta las personas que entre cuatro reunimos o sea no es que reunimos es que hicimos el dinero en cuatro veces cuatro veces para que traer al hermanito para el salvador y volverlo a mandar para allá tuvimos que mandarlo otra vez se lo digo o sea se lo estoy diciendo sin me estoy poniendo de ejemplo yo aunque me agarren los canales que soy una reverenda aquí una reverenda no uno tiene que conocer de lo que habla estoy diciendo de lo que yo de lo que yo vi de lo que yo observé de lo que yo viví o sea me pongo yo porque yo anduve en todo eso Julanito quería tal cosa oh hay que comprar ah no ya Julano no lo quiere se lo vamos a Alvita entonces págame un viaje para México please dice hola Rivera Blog dice Leti Ramírez Antonia ya dentro de dos semanas regresa con neto y el dinero siempre se lo sacan a la gente miren es una lástima es una puercada la que le hacen a la gente esa mujer usted véale la cara no ha dormido pensando como le van a venir a sacar el dinero los 90 pollitos a la gente como se lo van a explicar este si son buenas este comerciantes y compran pollos pero para pero sin derecho a llevárselos si ahí sale quedando ahí sale quedando y uno fíjense yo cuando venía estaba viendo lo de la venta que para ellos mismos el negocio la venta para ellos mismos señor señor déjenme esos likes entonces para ellos mismos el negocio y yo decía nunca escucharon mi nombre que yo le dije regálele a Julana regálele a Mengana porque yo desde ahí ya venía mal ya desde ahí yo vi aquella aquella dije yo son cusanos los que andamos si tenemos este 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 la chocoya de zopilote de verdad o sea como ella dije que yo dije yo si es verdad yo de verdad ya salí ya salí de tener la molleja de zopilota este ahora las mollejas de zopilota están allá porque es que no piensan es que no piensan en esa tunda allá están unas preguntándoles y como cuánto les salen en los 90 pollitos creo que son nueve esas mujeres son nuevas esas mujeres que están preguntando y como cuánto cuestan los pollitos ustedes allá están preguntando ya para comprarle los pollitos y yo la gente que la gente que no está viva todavía ya van a ver chocó y ahueca ay Lisset tenemos tenemos de verdad el cerebrito que andamos mujeres mire tenemos tenemos la molleja como me dijo mi amiga somos mollejas de zopilotes me dijo porque de verdad me dijo tenemos tenemos maravilla no pensamos no pensamos fíjese allá le están preguntando Juanita Brown mi señora cómo está dice mire Antonia tinzopilota dice ay no joda allá están preguntándole que cuánto que cuánto cuesta la que cuánto costarían los 90 pollitos para regalárselos saben porque estoy diciendo está en vivo para que se acuerden de lo que les estoy diciendo y que les dije ese negocio ese negocio no va a prosperar hasta las ratas se van a comer los pollos le dije yo entonces yo le voy a decir albita carne fresca caerá dice carne carne fresca la gente no sabe cómo operan ellos allá todas nosotros las viejas las jubiladas de ese lugar evita cachie viernes si quieren mandar para los pollitos no para los masajitos hay que anotarlos para los masajitos para que sigan cuidando los pollitos ay no dios mío mire y yo dije voy a hacer un en vivo para que se acuerden se acuerdan que yo les dije que era estrategia lo del negocio yo les dije estrategia pinzo pilota que limpiando lo que no sirve para mí eso dice dice en gaby cocini más para mí dice ofender a mi amiga albita dice ay no me ofenda usted chichis ya van porque las chupito uno y dos son de las mismas marcas un día dicen una cosa y el siguiente día dicen otra mire celeste eso es lo que está sucediendo y por eso yo hice el en vivo porque vayan ay yo creo que me lo borraron el en vivo que yo tuve verdad pero yo dije ese negocio no va porque no me anoté yo con la gallinita que iban a ir a comprar a san salvador porque esa gallinita era una estrategia porque querían ir a viajar porque querían andar ellos de party y dije yo estos quieren andar de party y me están diciendo que a comprar gallinas a san salvador van no señor yo para eso no sirvo y me hice la idiota me hice la tonta entonces y eso dije yo total eso no va a ir ahora ya se están dividiendo las gallinas por esto dice ella que no se queda con la gallina ya están diciéndole cuánto cuesta la gallina neto regresa en una semana porque él va a regresar con las patas chorreadas va a regresar cuando regrese se la vuelve a entregar o se la vuelve a comprar para otra suscriptora va a llegar y le va a decir que le va a comprar las gallinas otra vez y se la van a regresar a netito hola albita preciosa y a todas las del chat dice vamos a ver la princesa canales mire allá van a regresar Janet Ortiz otra mujer no va a ser la misma otra mujer va a venir le va a comprar otra vez los pollitos y se los van a entregar a netito en una semana dos semanas se los están entregando si es que no hay valiente ahorita que se los regala a las patas miadas se los van a entregar a netito netito después va a llegar se los entregan a netito y después bueno eso va a ser un negocio de cuatro veces vendido por cuatro veces en la misma familia ahí vendido los pollitos porque la mujer no puede porque anda esto de aquí se linchó entonces yo ay no albita hermosa good morning dice maricruz así es que yo le voy a decir tengan cuidado hay que tener hay que tener vergüenza el dinero cuesta yo cuando María en Houston le decía el dinero cuesta ahí anda con las mechitas alborotadas y el viento que le da en una animal ahí que anda o sea yo el dinero cuesta el pisto cuesta como andamos aquí que los gringos hacen de uno lo que quieren porque hay que aceptar que cuando uno es empleado de un gringo el gringo lo quiere sugestionar a uno y ahí lo anda o sea esa no es mentira la que ella dice pero como dijo una señora albita quiero que me compre unos 100 pollitos para tener negocio dice entonces mire Carmen anda cargando al moncho albita dice mire esas mujeres ahí andan queriéndole comprar el pollito yo le digo yo no sé qué estrategia yo no sé si es el moncho que funciona y lluvia dice señora Rivera no es una táctica para sacar dinero y traer al ripioso y hoy no hubo dinero para el chupadero el fin de semana y por eso le fue por eso se le fue el netito vaya chichis nunca lo he sido ni marucha solo observaba dice celeste celeste yo fui mulita y lo digo fui mulita ahora son otras las mulitas las compadezco a las mulas que no quieren salir este albita reunámonos para que les compre los pollitos a neto mire fui y yo no lo voy a negar que no fui claro que fui ya los tienen bien bien medidos la torpeza pobrecitos los seguidores qué barbaridad nuevos este viewer nuevos van a caer ahí claro que va a caer gente nueva ahí y así van a ir cayendo pero por lo menos que la gente vaya abriendo los ojos que la gente vaya pensando que ese no es un no es un miren quieren dinero es obvio que andan desesperados por dinero y no hay aunque táctica usted cree eso que sean enojados mire probablemente sea verdad pero cómo va a creer usted que sea verdad este le voy a decir que eso es es la táctica que ellos tienen gracias a dios gracias a dios que los que estuvimos allí vimos eso vimos todo ese maltrato miren evita maravilla no se había decidido y evita maravilla ayer asustada ella me dijo bueno creo que fue ayer o antier yo no tolero esa actitud yo no tolero esa esa ese comportamiento yo no tolero ese maltrato hacia nosotros que vamos a andar lambiendo yo no lo tolero porque me dijo porque yo me trabajo el dinero honradamente soy profesional en este país me dijo y no es justo que un me entiende entonces yo vine y le dije bueno si tiene razón tiene razón que una pela justa nos venga a tratar a humillar a nosotros es que los agarre como perro después que uno anda trabajando aquí duro porque todo trabajo es digno todo trabajo hasta el que limpia afuera porque por ellos tenemos limpia afuera hasta desde el que limpia es un trabajo digno hasta el que está como un ejecutivo en cualquier lugar todos merecemos respeto todos por igual merecemos respeto todo cada quien merece merece el respeto por el trabajo que hace no importa si usted limpio no importa si usted anduvo recogiendo popó no importa porque hasta para eso hay que trabajar no importa si usted cuidó un perro o sea el trabajo digno no es ladrón no es ladrón el trabajo se respeta de las personas Meli hasta albita se le hicieron unas pelotas por andar mandando albita ya puede mantener al colágeno se le está yendo dice no es que no lo va a mantener si no hay billetito no lo va a mantener así funciones a clases de personas mire todo mundo merecemos el respeto mi sobrina limpia limpia cuartos todavía yo tengo una sobrina que lava en una londry de hotel yo tengo tengo gente que es trabajadora de tener una sobrina wow no puedo creer que la katia agarró dos mil y dio un celular viejo dicen si y vamos a hablar de eso también y mire no es justo que nuestra gente aquí trabajando lavando lavando este 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 porque yo lo hice yo a ningún a nadie le anduve agarrando la bola a nadie yo trabajé como persona decente limpiando hotel limpiando quitando este cameras y limpiando y todo trabajo merece el respeto eso ya no es normal tanto estafas demostrando continuamente calamidad ya basta gente aprendan a ahorrar para su propio futuro dice le voy a decir albita dice dijo que todas las que están aquí no sirven solo una no más chichi celeste lo dijo bromeando chula porque ya se le sabe que eso es así será no tarda en salir a defender a las chupis usted se imagina que venga una vieja sinvergüenza a tratarme a una de las personas ni aunque no estuviera acá y yo me voy a quedar de manos cruzadas porque yo tuve muchos problemas con ella porque yo nunca permití que me viniera a maltratar a una gente aquí nunca porque ella tiene su canal y yo tengo el mío y mi gente me la tiene que respetar y o sea uno tiene que respetar a su gente entonces yo le voy a decir esta muchacha que ella dice de que de que hay es que estas viejas sinvergüenzas mira sabes por qué se te ve mal la borrachera a ti sabes por qué se te ven mal los vicios a ti porque la gente puede chupar y puede tomar pero porque yo no le veo mal a la gente porque la gente no pide para su vicio porque la gente no pide para chupar o sea yo no puedo venir a meterme con otra persona de otro canal a decir tú eres bola y la gente por esto o sea a ti te van a odiar por eso no cuando esta persona no pide para 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 meterse las cervejas que quiera o sea la gente ella da la oportunidad de que uno la venga a ultrajar y le diga vole borracha aquí por qué porque quiere vivir de la gente porque quiere que uno trabaje para ella ella zamparse el guaro posible ahí es donde está lo malo ahí es donde le tienen que decir que es una una borracha chuca hay un nuevo canal para que caigan nuevas víctimas y los mantenga se fueron las las macizas del canal y hoy llora y hoy se lamenta esa borracha y si no cambia aunque abra 10 canales y yo lo dije en un chiquito en un corto que hice dice la verdad que aquí en el salvador no venden un teléfono sin cargador ni mucho menos sin papeles si no lleva dui ni un chip te venden dice meli es que ese teléfono es raro esta esta katy estaba diciendo ahora voy a dejar las patas chorreadas y voy a hablar de katy dice katy va por ejemplo dice yo esa señora yo vi un poquito yo no sé de qué se trató porque me da hueva me da pereza esa mujer dice yo dice esa mujer dice va a tener problemas con la señora elsie porque ella habló que fue lo que dije de la señora elsie lo voy a volver a repetir que la señora elsie no era una persona inválida que la señora elsie tenía una tienda del 95% que llevan llegan proveedores yo lo dije que doña elsie si quería un teléfono con ahorro y esfuerzo lo podía comprar yo lo dije ya tiempo lo dije no sé si hace una ofensa para ella un pleito para ella yo a la señora la respeto jamás me voy a venir a insultar a nadie aquí que no me ofenda porque tuve problemas con Katy porque tuve problemas con Katy y yo porque tuve problemas con la piojosa de allá de Charco City porque son personas que no aceptan verdades porque hay gente que usted dice verdades y esta gente se enoja y lo reta a usted entonces porque yo voy a tener problemas con doña elsie yo estoy haciendo transparente si yo le voy a ayudar yo ya mandé los 20 dólares que yo iba a poner ya los de los 10 de de lindex new york también ya los tiene laurita entonces porque yo voy a tener problemas porque transparente lo estoy haciendo se le está mandando si lo compro no lo compro y es problema de ella si le gustan el dinero no se lo gustan también yo no tengo nada que ver con doña elsie yo no tengo nada como para meterme a pelear con una señora de que es una señora cristiana de dios pero que es lo que sucede con katy que katy no o sea si yo vengo y le digo a usted fíjese que katy me hizo esto katy la reta a usted katy viene y la reta o sea katy no es lo que usted mira allí en cámara así la muchacha ay ay no es una muchacha así katy la reta y katy le dice que la va a venir a desprestigiar a usted y que la va a agarrar con todo se lo digo porque yo todavía tengo los audios y los mensajes que katy me ponía y si usted viaja sin vergüenza me decía y me decía y si usted viaja sin vergüenza no sale dice evita maravilla eres tú la del cel para colectar el para el teléfono es el de laurita en new york ahí te lo voy a mandar entonces dice dice verdad si usted me decía viaja sin vergüenza no sale a desmentir lo que dijo mary como está yo la voy a venir a desprestigiar en todos los canales que tiene de tiktok porque tengo tres canales de tiktok la voy a venir a publicar y la voy a venir a hablar de usted y yo le decía déjeme en paz así le decía déjeme en paz que colmó la paciencia conmigo que un día hasta las dos de la mañana llame 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 por teléfono viaja sin vergüenza viaja sin vergüenza así me decía Katy viaja sin vergüenza ay el rincón de Fabio está aquí y le mandé a Igna para los pollitos ay no Dios mío usted Fabio ya van a creer que es verdad Fabio van a querer que pague los pollitos Igna Kari es mañosa es mañosa vaya al Salvador y denuncie usted cree que ella tiene dos hermanos presos usted cree que fuera familia Brittany entonces y me salía con eso y yo le dije mira Katy me voy a cagar en ti perdón porque yo soy mecha corta yo eso sí yo lo tengo yo lo reconozco usted no me tiene que venir a fregar o a retar a mí y yo lo reconozco yo tengo eso que a mí que no me vengan a retar porque es que yo rápido me pongo los guantes y aunque después yo me arrepienta pero yo ya estuvo y yo exploté entonces yo exploté con esta señora y le dije me voy a chincar me voy a me voy a regar en ti se lo dije y se lo advertí muchas veces se lo dije no me estés jodiendo porque te va a ir mal te va a ir mal y yo soy así y comencé a revolucionar a buscar todo lo que tenía entonces pero que es lo que sucede con Katy con Katy ella tuvo la culpa con la Chupi ella tuvo la culpa yo tengo gente aquí y a mí no me han venido a retar ni nada ni a pelear conmigo yo con Doña Elsie no tengo por qué pelear como ella dice que yo voy a ir peleando con 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 ahora una de las verdades grandes que dijo Katy es verdad esos canales no sirven para nada más que para pedir ahí yo le voy a dar la 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 Evelyn bienvenida como está ahí si yo le voy a dar Elsie Arevalo como está ahí si yo le voy a dar le voy a dar la razón a estos canales no sirven para nada y por qué no sirven para nada porque yo le dije a Katy miren yo no le pagué a Katy porque me promoviera sino que yo supuestamente teníamos una amistad una amistad de mandar porque esas son las amistades allá que usted mande mande dinerito teníamos una amistad de supuestamente mandar dinero pero a la hora que a mí me ocurrió prender cámaras y hacer hacer bueno YouTube yo venía haciendo YouTube YouTube pero solo corto o sea yo nunca pensé que iba a estar acá y un día a mí me retó este Kari es que porque yo no hacía en vivo yo ya podía ser en vivo y yo no hacía en vivo y dije yo bueno es que yo le digo yo soy mecha corta y salí pero mi propósito no era hacer en vivo yo dije voy a hacer videíto lo voy a subir y ya pero me dijo Katy le dije yo a Katy por la amistad que uno tiene con la gente según amistad de mandar dije Fabio así es según por la amistad que teníamos le digo yo a ella oiga amiga le digo yo y por qué no me promocionen su canal me dijo ay no amiga me dijo eso lo estaba contando ella ayer lo estaba contando ay no amiga me dijo no me dio échele ganas nomás me dijo échele ganas amiga me dijo éste éste no yo no hago eso me dijo ah vaya le dije está bien le dije entonces allá cuando ella 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 me buscó ayuda yo no le dije nada a ella pero le dije que no le dije que no que ella no le ayudaba más y dije yo en mi mente ay no si si yo trabajo aquí dije yo que trabaje ella así como ella me dijo a mi linda bienvenida Gaby Cosini dije yo Brittany dije yo lea a Brittany entonces dije yo Brittany mi gente si alguien está mirando este mensaje no confíe en Chaparrito y Katy porque se están bajando a una señora que le hicieron unas puertas pagan tanto y a la señora le sacan el triple miren lo que dice Brittany miren lo que dice Brittany entonces mujeres les voy a contar vine yo porque si usted tiene una amistad por ejemplo yo tengo a la linda de New York familia y amiga y a mi me dice ella mire yo voy a hacer un en vivo y usted este 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 écheme porras o algo mi primer en vivo para tener fuerzas mi Benny Flower como está yo voy y le digo así mi linda hagámoslo juntas hagámoslo juntas linda a mi me dice Laurita écheme la mano amiguita yo le echo la mano a Laurita o sea y yo no vivo de Laura yo no vivo de Linda y a mi me sale una amiga y me dice oiga fíjense que yo quiero hacer mi canal usted usted me lo puede subir claro y que me quita esta persona a mi pues lo que se ve no se juzga a la gorila se le nota lo que es es para todo pide dice este celeste vaya entonces y yo bueno tuve el derecho yo con el derecho fui y le dije será que me promueve le dije promuevame para porque ya me andaban como como me entiende ya me andaban como no sé como que me decían bueno y por qué no estés en vivo y todo y yo no tenía el valor y le dije yo a ella que me promoviera y me dijo no amiga me dijo como cree me dijo ay che le ganas usted me dijo éche le ganas me dijo este no yo no puedo hacer eso me dijo entonces yo dije será que no puede como uno no sabe uno no tiene la experiencia entonces dije yo será no puede de ahí me fui dando cuenta que uno si puede uno si puede buenos días Rivera y a todas las chicas dice Vilma o Storga albita voy a hacer un canal de recetas me ayuda a Plinia y Maricruz claro Maricruz claro que sí entonces usted viene y aquí lo ponemos entonces este y que la conozcan entonces mire Princesa Canales dice jaja dice la gorila se come dos hamburguesas y dos órdenes de papa si así me la mandaron al otro día a mí dice amiga Esperancita por aquí estamos buenos días dice Igna el Cereba los saludos dice Celeste entonces yo le voy a decir yo le voy a decir que estas personas son malas y se juntan con otra persona mala y van a fregar a los demás nadie quiere desprestigiar a Katy nadie mi propósito es de que no hay que ser sinvergüenza de exponerla porque no puedes venir tú a rifar algo que no sirve no hay que ser sinvergüenza yo lo vuelvo a reiterar estas no son palabras de Elsie porque la señora no ha dicho nada y la señora no quiere que reclame nada mi señora Evelina Alcántara un saludo dice abrazos dice Benny Flower entonces yo ya no somos laguna para mantener lagarto esa es la palabra correcta Fabio lo que dice la doña María es correcto eso no somos laguna si nosotros aquí nos cuesta el billete Elvita le estaré escuchando dice nos cuesta el dinero aquí entonces mire dice ahí está una señora que esa señora ella sabe que esta mujer es así ahí está una señora que por respeto a ella no la voy a mencionar y sigue ahí y sigue ahí y sigue este 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 azolapando y sigue este Carmen está bien este ahí está ahí está la señora apoyando a la mujer y sabiendo de que a Katy como tres veces le han comprado el carrito sanguchero porque la misma la misma situación se lo venden a uno se lo venden al chaparro después lo regresan a Katy se lo vuelven a comprar así están así la misma táctica créanme que toditos son mafiosos en esa ahí de esas personajes y todavía se enoja porque yo vengo a hablar acá porque Laura habla mire son palabras de Laura son palabras mías pero a la doña Elsie que la dejen en paz eso sí lo voy a decir la señora nada tiene que ver es a nosotros que nos ha molestado esa actitud de venirle a dar algo que no sirve a la señora o sea qué es eso qué es eso cómo va a venir a regalar a donar pero ni donado ni regalado señor mucho menos este cuando usted está haciendo una rifa de algo que valga la pena no sea sinvergüenza y esto lo digo yo no lo dice la señora así es que con esa señora no se metan la hermana Katy y el hermano José son más falsos que monedas de cuero dice dice Forever Amber mire Celeste Igna dice dos mil dice Antonia así es la señora ni opina aquí aquí estamos dicen las demás que hemos hablado Antonia es una señora que con esa señora que ni se metan que no se metan ni que le estén metiendo cosas a la señora porque la señora no ha dicho nada nosotros es que estamos enojados por lo que le han hecho a la señora ¿cómo se va a poner a hacer una rifa a usted? yo no ando regalando algo que no sirva ¿cómo yo voy a regalar algo que no sirve? ni regalado se bota lo que no sirve usted bótelo bótelo pero agarra dos mil dólares y le da algo chueco a la señora no hombre no se vale no hay que hacer esta bandija ¿y qué dice usted? ay esa señora es evangélica sí eso es lo que pensó que nadie se iba a dar cuenta sinvergüenza 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 eso es lo que usted pensaba que la señora que la señora no iba a contar en confianza lo contó la señora la señora no tiene culpa Laura y yo tenemos la culpa porque la señora en confianza lo dijo no lo dijo la señora por hacerla quedar mal sino que andaba angustiada dijo ¿cómo es posible que me dieron un teléfono así? incluso la señora se enojó con Laura porque a ella no la tienen que atar en ese despelote dice dos mil dólares no eso ya es estafa mil que fueran eso es una estafa y dar lo usado sin cargador sin caja sin papel le fue bien en el carnaval de San Miguel ahí lo encontró María la Fuente señora él sí es mejor que deje las cosas así usted como hija de Dios sabe que Dios dice es que la señora no se está metiendo este María la Fuente es que la señora no ha dicho nada es que la señora no es es que la cosa es que a nosotros nos ha dado cólera Laura y a mí pero esas tácticas solo funcionan para gentes débiles la gente más pensante pronto se enterarán y salen de eso mire en ningún momento la señora él sí está está hablando desde el teléfono en ningún ella le dijo le comentó a Laura en confianza y le dijo no vaya a contar el teléfono no sirve así le dijo el teléfono no sirve no vaya a contar y qué hizo qué hizo este Laurita que nos pusimos las dos a hablar del teléfono y se los olvidó que doña Elsie en secreto que lo había contado que mire 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 usted que lo cuenta usted este este lo contamos y quiere en secreto usted es un secreto que la señora no quería que la gente supiera porque la gente sabe con quién hace las cosas y ahora le están diciendo señora usted es evangélica y usted anda contando cosas claro por eso lo hicieron con la señora de darle un teléfono ruín porque sabían que la señora se iba a quedar así saben qué no hay delito no hay delito perfecto la gente se tiene que enterar no señora Alba lo digo por lo mismo porque ella no ha dicho nada y ha hecho bien que le deje todo a Dios sí sí este María Lafuente buenas tardes soy nuevo por acá un saludo dice esta persona verdad Alvita seguimos despelucando a los estafadores lindas hay que darles con todas estos de envergüenza de verdad mire yo veía mal lo de María Houston pero es que hay que darles con todo hasta debajo la lengua hay que meterles porque de cualquier manera ustedes alimentaron a esa es verdad Cecilia Ramírez eso estaba hablando con una amiga yo Gavita porque dicen que tu teléfono apareció en Honduras y que lo tiene el hermano de esa señora porque así es Igna así es le pusieron un le pusieron el como se llama esa cosa que le ponen el como se llama para detectar en donde se le ha perdido el teléfono y cuando lo prendieron apareció con el ripio allá apareció el teléfono de Gafi este allá lo tenían en Honduras en Olancho lo tenían entonces señora Benny Flower bonito dice Evita maravilla le voy a decir hay que dar le puso el GPS le puso el GPS y allá lo encontraron Vilma Ostor Gassier lo encontraron en Olancho porque hay gente inteligente ahora no se pueden robar teléfonos ahora nadie puede robar teléfonos ahora si usted roba teléfonos vas a ver que todo el mundo va a ver que es ladrón que es mañoso dice Viguer GPS Salvita dice Gaby Cocini más saludos dice Anacasa entonces la señora le hicieron eso porque dijeron esta señora es calmada esta señora la princesa Canales Torre 360 es la aplicación dice dijeron verdad Lixi su estilo dice no para de reír dice vení y saludo mire ellas dijeron esta señora es evangélica aquí vamos a hacer lo que queremos y nadie se va a dar cuenta y viene la señora por la confianza que abre la boca entonces dice Katy le dijo al señor que había alguien que no tenía teléfono porque si se lo daba al que ganaba le iba pelar la cara no entendí muy bien pero me puede poner otro mensaje dice dice Gaby Cocini más si en mi comunidad está Igna hasta donde fue a aparecer habiendo tanto ladrón acá en El Salvador tuvo que ir a parar a Honduras el rincón de Fabio dice nunca es tarde para abrir los ojos al Vita nosotros hemos abierto y al doble Fabio nosotros hemos yo he abierto los ojos que ahora tal vez no sea verdad que están pidiendo y yo ya hallando la cabeza mal tal vez no sea verdad que se van a vender los pollos bueno pero yo eso fue lo que observé también que quieren vender los pollos saludos desde Nicaragua dice Melania Daniela Altamirano lo veo desde hace un rato dice dice Isabela Fabio Albita ya los abrió hasta de más ya los abrí Albita pero esa esa carcacha sinvergüenza no es Olanchana es de San Pedro San Pedro Sula cuando dijo que era Olanchana era para intimidar al Charlie a ver dónde fueron a aparecer esos animales espero que ahí está en comunidad Gaby los tiene yo fui primero fui a asesorarme si era verdad ahí está ahí los tiene Gaby ahí los tiene este a Honduras fue a aparecer allá estaba el teléfono de Gaby por qué lo harían de robar el teléfono a Gaby sería por maldad sería para descubrir claves de Gaby sería para descubrir este quizás secretos intimidades números de teléfonos para venir a saquear uno no sabe para qué los muchachos hizo eso porque ustedes saben que él es bien travieso también él se mete todo eso y comienza a borrarle a la gente comienza a fregar a toda la gente o quizás para ver si le mandaban billetito a Gaby porque esta gente así funciona vigilando a los demás o sea miren son ratas pues son ratas o sea este muchacho andaba vigilando a Gaby para ver que quizás mensajes veía para ver quiénes le mandaban a Gaby miren yo de esta gente ya le voy a decir yo estoy quizás hasta cansada están ustedes dice Fabio Rivera abrió los ojos muy bien más cuando se pone sus pestañas ay Dios hasta me las abro ay no Benny Flower saludos dice Loredana Martínez Melani Daniel Altamirano Torres de dónde es usted dice Anacanas haré un teléfono caro no de 150 era un teléfono caro no de 150 dice Esmeralda Castellano ella se está dividiendo los pollos con neto ya aparecen parados haciendo las mismas artimañas para robar a las personas si se están dividiendo los pollos ya están dice ella que porque no hay o sea ella le dijo a los suscriptores que porque que le compren los pollos a neto para agarrarlos ella y después neto va a llegar miren ni peleados quizás están pero como necesitan billetes es verdad linda es verdad esperancita al vital estaban las pestañas y se las quita y las pierde yo por eso ya no me pude pestañas ahora no ah esa es otra cosa esa es otra cosa este forever esa es otra cosa que estaba diciendo la sinvergüenza ahí que la doña doña Elsie quiere un teléfono dijo no ella quiere dijo un galaxy 14 dijo ella quiere un teléfono dijo intelectual dijo cuando doña Elsie no ha hablado nada en ningún en vivo ha ido doña Elsie a decir mujer no sea sinvergüenza dale lo justo a la señora dale lo justo a la señora no sea sinvergüenza lo que la mujer quiere lo que la señora quiere es un teléfono que funcione ella no ha dicho que quiere un teléfono 114 o que quiere un teléfono intelectual en ningún momento ha dicho la señora que quiere un teléfono así ella lo que quiere es lo que tú ibas a rifar un teléfono de verdad no un juguete o sea no tú no has dicho que estaba rifando un juguete tú dijiste un teléfono y por lo tanto yo creo que es un teléfono en donde uno puede hacer un en vivo no hay que hacer sinvergüenza a uno no vengas a hablar de la señora ni la señora tampoco está hablando de ti así es que no vengas tú con esa sinvergüenzura hablar de la señora dice o sea que dos veces van a comprar los pollos las maruchanas no más más porque después regresa el hombre y se los vuelven a comprar para entregárselos a él y otra vez se vuelve a ir y ya como van a estar plumuditos los pollos los vuelven a comprar otra vez y se los vuelven a entregar a ella esa venta de pollos ahí no se va a acabar ahí van a seguir las maruchas las mulas comprando yo le voy a decir yo como soy una ex mula yo sé de lo que le estoy hablando y yo como le digo uno tiene que venir a hablar con experiencia no tiene que venir a hablar porque dijo la julana porque no soy una ex mula una ex maruchana soy ahora las mulas son otras dice dice lluvia toda la tienda de la borracha se fue para Honduras y por eso quebró el negocio hoy que llegué a El Salvador tal vez no se pierden los pollos y después va a decir que se murieron se los comen se los comen los pollitos se comen los pollitos gente y dicen que se los han comido los animales a esa sinvergüenza de Katy le deberían de ir a denunciar eso es una estafa dice Benny mire Benny si Antonia dice dijo que era una desgraciada por no agradecer por el teléfono la desgraciada es ella ella es la desgraciada que deje a la señora en paz porque la señora en confianza contó eso fue en confianza que contó eso ya lo estoy diciendo no agarren problemas con la señora si van a agarrar un problema que lo agarren con Laura y que lo agarren conmigo pero la señora no tiene nada que ver en esto y que no estén hablando de ella que después yo voy a venir no yo no tengo por qué agarrar a la señora con gente con gente de Dios yo no me voy a meter pero con esta mujer sinvergüenza que anda haciendo rifas agarra dos mil dólares y no quiere no quiere dar el premio porque ese no es premio es de basura la que le diste es una basura y acéptalo nadie te quiere votar aquí nadie quiere votar tu imagen acá pero de verdad tienes que regalar tienes que dar el premio que es no tienes que dar basura esa es una basura la que le diste a la señora una basura que ni tú quisiste no quisiste ni la basura tú ve cómprale un teléfono a la señora y se lo das son estrategias las que estas personas usan para estafar a las personas otro negocio fallido dice Linda en New York Franny Albita y todos los suscriptores que le ayudan a la tengan mucho cuidado si supieron la lista de teléfonos que hay en el archivo dice este Franny vaya vaya es que no se puede dar una cosa abusada Gaby Cosín ni más es una sinvergüenza esa mujer es que es un descaro de verdad es un descaro mujer cómprale un teléfono a la señora o ahorita que le estamos reuniendo el dinero la señora envíale sus 150 dólares para que compre algo decente si es basura ni tú quisiste dar basura cómo le vas a dar la basura a otra gente no seas sinvergüenza mujer no seas sinvergüenza o sea te pones en el ojo y te haces la víctima diciendo que ay y hablando de uno cosas que no tienes que venir a hablar mujer aquí vamos a denunciar a toda a toda esta gente sinvergüenza perversa que está jaja dice así operan no veía las verduras ellas mismas le compraban la mercancía y después ellas mismas eran el cliente así Carol dice para regalar y la carcacha ganancia doble y Dios mío y ni aún así mujeres no valoró así ni aún valoró que la misma gente la misma cliente que tenía la misma gente que colaboraron para su tienda porque eso es verdad los suscriptores compraron todo eso para ella la misma gente le regaló señora Rivera está esperando para que le ayude a terminar su casa dice mire toda la gente que le ayudó María La Fuente esa gente con todo lo que han dado vaca cerdo gallina es para que fueran ganaderos mire como me dijo una amiga ahora a mí Albita este tanto me dijo peca me dijo el que mata la vaca me dijo como el que le jala la pata y le dije yo sí ahí somos culpables nosotros porque fuimos y le jalamos las patas le dije yo nosotros tenemos culpa le dije yo este porque nosotros teníamos que haber puesto a trabajar toda esa gente mire sacar esos huevones del salvador que vayan a sudar esa pepa hombre esas tajadas sentadas ahí no se diga eso Albita FOS ex ex de las que están se les denomina gente sin amor propio me da pena por ella dice son gente que de verdad de verdad es una vergüenza son una vergüenza ya no ya no sigan ayudando la Katy es una estafadora ya retírense de esos canales que solo estafan yo tiempo me retiré de esos canales bueno de ese canal desde hoy luego me retiré no quiero saber de esos canales de gente mediocre sinvergüenza que para todo ven problemas que si tienen que cuidar pollos la están cagando ahí que hasta masajes gente sinvergüenza póngase a trabajar bandoleras aquí anda uno limpiando cuartos aquí anda la gente limpiando yo mi sobrina limpiando trabajando en Londres de hotel no hombre usted también tiene a su prima usted tiene a su hermana trabajando duro agarra el dinero si tanto tanto quiere regalarlo vaya y regáleselo a su hermana deje a esa gente bandida sinvergüenza pero hay que seguir que vayan nuevas que vayan cayendo gente nueva pero por lo menos si usted tiene ganas de regalar regáleselo a su prima a su sobrina a su hermana que aquí todo mundo no todos tienen la suerte que uno tiene de estar en su casa no todo mundo tiene la suerte de trabajar desde su casa hay gente familia de uno que salen a trabajar a frisarse lo que ella dice que uno se come dice eso tendría que hacer esa sinvergüenza de Katy pero te aseguro que se puede denunciar porque es estafa dice Benny Flower o sea lo que tienes que hacer para subir tu honor porque te voy a decir sube tu honor y ve y le das sus 150 dólares a la señora ya que tienes tanto amor al dinero ya miren lo que pasa con esta rifa lo que pasa con esta rifa ya lo voy a decir así vení observando yo en eso de la rifa que si usted manda 200 dólares y es de la rifa y cae en manos de estos estafadores sinvergüenza en un día se lo chupan se lo comen en dos hamburguesas en dos porciones de papa entonces que es lo que sucede que esta gente cuando termina la rifa termina el dinero también no hay dinero ni para los regalos no hay dinero ni para los regalos porque no tienen el dinero entonces yo le voy a decir eso es lo que ha pasado con esta mujer que se fue a comer el dinero porque ella no tiene no tiene no tiene vicios de chupe pero de comida de comida sí entonces dice mi gente chula guarden sus billetes mijo porque se va a poner difícil la economía y solo los inteligentes van a pasar bien la crisis dice lluvia entonces dice le tenían que dar 500 dólares vení vení y si no quería darle el 500 porque aman el dinero y las hamburguesas por lo menos sus 200 dólares le hubieran dado a esta señora y que esperan de esa gente dije si son los estudiantes de la carcacha aprendieron de la mejor estafadora dice las patas chorreadas patas miadas este le voy a decir dice Igna María José hola buenos días dice miren dice vamos a ver es terrible es terrible esto mire vergüenza que vergüenza me diera a mí es que yo no sé dónde tiene la cabeza esta gente y la cara y la cara que tienen que no les corre sangre no les corre qué será lo que les corre a esta gente usted no les corre sangre por la cara usted castellano vivían comiendo en los restaurantes con la tropa de gente que venía viviendo en el cantón dice dice esmeralda castellano vivían comiendo en los restaurantes con la tropa de gente que tenía viviendo en el cantón dice que coma menos hamburguesa y que pague dice Benny Flower dijo que la dejemos en paz que queremos vistas a su costilla que le tenemos envidia yo no le tengo envidia a nadie yo hasta mi canal le puedo regalar si quiere yo no le tengo envidia a nadie pero la sinvergüenza que es sí se tiene que decir se tiene que denunciar ¿sabe por qué? porque dentro de uno dos o tres meses viene otra rifa dentro de unos tres meses viene otra rifa y para que la gente vaya cuidando lo que va a ir comprando porque nadie es maje de otra persona nadie es tonto de otra persona para venir a comprar un número y no le quieren dar el regalo a la gente y así está pasando con las patas chorreadas también no quiere dar los premios así está pasando con las patas miadas no quiere dar los premios y mire que bonito usted ¿por qué no la denuncian? el hermano trabajaba según y que reparación de teléfonos celulares piensen dice Cecilia Ramírez mire fíjese usted esa gente solo tragando y pasan oliéndose ay no Dios me despierten manden a chingar a su mauser esos delincuentes dice mire son son unos sinvergüenza cibernético son sinvergüenza en todos los aspectos ladrones a morir mire envidia dice que a que gentusa no saben ni que decir usted cree que yo le voy a tener envidia a la gente por pedir usted cree que yo le voy a tener envidia a la gente ay estoy haciendo una rifa para 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 cemento ay estoy haciendo una rifa para para un ladrillo no lo veo malo no lo veo malo pero que es lo que sucede le mandan para el ladrillo le mandan 3-4 personas para lo mismo para lo mismo piden ahí le estaban comprando las cosas a otro señor y me doy cuenta que seguían pidiendo lo que pasa que uno sea el tonto porque no es a uno que le están bajando la bolsa pero en este caso se han metido con doña Elsie por eso es una estafa se puede ir a denunciar se puede llevar los videos de ella donde anuncia la rifa y cuando dijo del ganador del teléfono es verdad que sí el rincón de Fabio le envidiamos los piojos y al final doña Elsie le entregó el celular a la sinvergüenza albita dice se lo dio se lo dio doña y que es mejor que se lo mande y que se lo mande hasta presa puede ir la señora hasta presa puede ir porque no sabe de dónde salió el teléfono la Rivera Blox quien va a envidiar a la chupis yo no envidio a la gente pedirche porque a mí me da vergüenza pedir yo lo mismo fan de la Rivera Blox yo lo mismo jamás yo voy a venir a pedir dinero acá ni aunque estuviera pobre esa es la lo que usan dice diciendo que tienen envidia dice yo no usted cree que yo me voy a sentir feliz sin un trabajo haciendo casa y que es lo que sigue es seguir pidiendo o sea sigue pidiendo seguir pidiendo esa es la envidia que le vamos a tener que vamos a seguir pidiendo nosotros no señores está bien que pidan una vez está bien que la gente pida pero si nosotros andamos detrás de los gringos acá ella tiene que andar detrás de los hispanos allá ella tiene que andar detrás de la gente allá número vendido dinero comido cómo van a pagar los premios de la rifa linda eso descubrí yo dinero que le llega de la rifa dinero comido a la hora que van a pagar la rifa no lo tiene no lo tiene porque yo he promocionado a Gaby cocini más porque Gaby va a dar premio fíjese lo que sacan estas mujeres mire lo que sacan estas mujeres el premio que sacan de los dos mil dólares o tres mil dos mil quinientos dos mil seiscientos dólares de la rifa de ese dinero es que ellos ofrecen el premio que van a dar que es de cuatrocientos trescientos dólares no es un no es algo que le están rifando a usted la de Charcocini hace lo que hace del mismo dinero pone los premios es un negocio es un negocio otro negocio fracasado dije ya hey Erika ya se acabaron los pollos llegó tarde dije Loredana los habrán vendido todos los habrán vendido todos una bola de sinvergüenzas es lo que son una bola de estafadores holgazanes y que lo sepa todo el mundo que lo sepa toda la gente lo que hace esta gente hacer rifa y entregan basura este hacen rifa y entregan una basura porque no darle el premio a la persona que se lo ganó porque no porque venirle a salir con basura Mariela Fuente mínimo hubiera dado tres premios con tanto dinero dice Mariela la princesa Candale Torres bien dicho Carol dice como es posible que viene Carol yo le tengo envidia quisiera vivir entre la mierda de gallina envidio tener un marido holgazán que no me no me mantiene envidio tener hijas sin estudio le envidio salir a las a dar lástima y también se burla esa es la envidia esa es la envidia Carol que nosotros tenemos que tener gelipa 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 decía mi abuelita cuando el muerto tiene quien lo cargue se hace más pesado mujeres he puesto pruebas voy a seguir poniendo pruebas ahí para que vean en donde ella dice tenemos que dar lástima bueno me lo mandó a decir en audios a mi tenemos que dar lástima porque mi amiga Rivera necesitamos mi amiga Rivera necesitamos mañana voy a hacer un en vivo amiguita porque necesitamos dinerito para esto para lo otro dice es que ella ya está muy viejita para la mano oculta pan de la Rivera si siempre entre ellas queda el premio vaya se han dado cuenta todas ustedes Erika entre todas ellas que tanto me le va a dar a Julana que tanto me engana si ya es otra persona ya no encuentran el dinero ya no hayan como pagar el premio si ya es para otra persona porque ya se lo han comido pensando que lo van a donar a las hijas o sea dice el rincón de Fabio le envidiamos el hígado graso que tiene que tiene la chupe dice entonces imagínese dejando esos likes en apoyo a Rivera dice Betty Flower princesa ya me suscribí en tu canal dice Lizzy señora Albita dice no se vaya a pasar de la hora oh que horas serán que horas son mujeres yo creo que ya tengo la hora bueno no importa mejor antes que después miren eso les quería decir vamos dejando esos likes dice Gaby Cosini más Benny Flower saludo dice Erika yo le digo mujer hay que hay que paremos ya nosotros ya paramos las orejas ya nosotros ya no nos pasa nada pero la gente Chupito dice que ella se gasta el dinero saliendo a pasear porque el día que se muera no se va a llevar nada claro el dinero no lo trabaja ella o sea eso lo dice la gente cuando tiene billete eso lo dice la gente cuando sale a trabajar este Benny la Rivera no me lee no me quiere ayudar con mi closet ajá estoy pasada de peso de verdad Alice no creo está temprano dice Wendy esa pediche va a explotar de tanto chupe que se traga dice María José Salgado yo le envidio los cachetes a la hasta relumbrado igual que los mismos explotadito usted dice vamos a ver María José yo le envidio los cachetes linda linda lobo hola chicas preciosas e inteligentes donde la pasamos bien dice linda lobo Terry saludos mi señora linda fan de la Rivera así es Erika yo me he fijado en eso hace es una estafa total mire esa es una estrategia de la esa es una estrategia de la de la chupi dice para sacar dinero plan con maña con el el Ernesto dice ninja green wendy lizzie albita es mejor dos horas tiene más vistas después de marleni señora Rivera si el holgazán de su hermano quiere pasear que trabaje y ahorre y que viaje y si no que que esté en honduras dice dice evita maravilla no 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 marleni dice evita maravilla dice entiendan el cel estaba bueno solo era inservible solo hay que llevarlo a modernizarlo Erika de esta última rifa solo lo que le dieron a Garú de ahí todo fue para ella todos los regalos para su familia todo el que no pudieron lo mandaron para Honduras el otro le quedó a ella todo eso fue para ellos mismos pero le voy a decir le voy a decir en un audio me el regalo se lo ganó Evita maravilla yo sentía aquel ticustito verdad pero la amiguita se lo regaló a Garú fíjese se lo regaló ay que bueno le dije yo porque de verdad o sea me alegro que la gente le done a otra gente persona que nada tienen que ver con ella alrededor pero de ahí me dijo otra muchacha me dijo que se lo regalara a Rubí me dijo este o que se lo mandara a mi a mi cuñi porque mi cuñi tiene problemas quien no tiene problemas en el salvador todo mundo lluvia el problema es que no se dan cuenta que lo mal habido es mal comido vean la prueba con la chupito recibe dinero a más que el que trabaja a nunca le alcanza por miserable a pura mentira saca dinero esos malacates y ahí tiene razón esos malandros ahí tiene toda la razón mire el teléfono estaba bueno solo que no prendía y vino sin y vino sin pantalla desde el rincón el rincón de Fabio mire fíjese Erika hasta gelipas hasta yo donde ay Dios mío hasta yo mujeres yo pensando que la gente ha cambiado usted qué triste es escuchar que está pidiendo dinero para que el hermano vaya a pasear como si eso fuera una necesidad y luego tienen que mandarle para que se regrese y para que vaya a comer se pasan dice fíjese y ellos no le hacen algo de gratis a usted ellos no le hacen nada de gratis pruebe yo le voy a decir a esta gente le voy a mandar esto como un reto se lo voy a mandar como un reto pídales un favor usted pídales un favor a ver si lo van a hacer pídale un favor que no sea de dinero a ver si lo van a hacer fíjense la mujer me estaba promoviendo a mí nunca se lo pedí yo pero al final de cuenta me promovía para que le mandara el dinero o sea ella me estaba haciendo un trabajo a mí no era de gratis o sea era un trabajo porque yo se lo podía pagar a quien se lo pedí a Katy me dijo no yo no le puedo hacer ese favor a usted siga usted me dijo suba usted como pueda yo no la puedo promocionar pídales un favor vayan yo le digo a las mujeres a las mulitas que han quedado vayan pídale un favor a ver denme para ir a Cancún y a Europa jajaja ay no Dios mío yo también tengo problemas que la casa de Santo Domingo los que me la rentaban ya compraron pero yo estoy que feliz que compraron su casita ahora arreglar y rentar de nuevo dice elixi su estilo mire entonces yo le voy a decir yo le voy a decir mujeres que es una gran estafa la que tienen allá esta gente ladrona sinvergüenza las cosas así funcionan que si ellas siguen haciendo rifa a mí ni me importa a mí no me importa el dinero no me lo sacan a mí pero le digo hagan la reto a que hagan una prueba manden pídale un favor a ella pídanselo pídanselo y no le manden el dinero pídanselo a ver si ella va a ser capaz de subirse en un taxi y de ir solo hacerle el mandado a usted vaya haga la prueba solo mándele para los pasajes de ella a ver si ella va a perder el tiempo en hacer el favor a usted porque está bien ocupada en el mire está bien ocupada todos tenemos que comprar propiedades mujeres dice el exceso hasta fabio la tenemos dice aquí lina lobos le han quedado pocas amigas dice que quieren nuevas burritas no allá va a tener un montón y la tenemos que seguir denunciando tenemos que seguir pero es más triste ver tanta gente ignorante que se dejan que las usen como mula dice este conejita yo recuerdo que una muchacha les pidió ir a hacer un trabajo y le dijeron que les tenían que pagar por ir a ver ir y venir por ir a ver un trabajo le cobran claro no le dice le vamos a cobrar hay a su voluntad amiguita chula yo tenía una amiga que les dijo que le vendieran su casa como creo que un año después a los meses este le llamaron y le dijeron ay amiga estaban apretados de dinero y le dijeron ay amiga este le estoy llamando para ver si usted quería que le fuéramos a hacer aquello y le dijo mi amiga ya la vendí fue mi amiga a venderla a ella personal fue a venderlo personalmente porque nunca recibió respuesta de esta gente sinvergüenza ¿saben por qué? querían que ella yo no sé si le mandó ella para que fuera no me recuerdo si me lo dijo pero le voy a decir sinvergüenzada de esta gente sinvergüenza esta gente a morir y se los voy a decir no caigan con esta clase de gente no caigan mujeres esos pollitos se los van a vender dos tres veces de verdad este haga la prueba mujeres haga la prueba ahorita mismo y esto es para la gente yo sé que están en el matocho porque no creo que es 76 likes con 228 personas aquí ayer dijo que los youtubers vamos a ver qué dice ayer dijo que lo que youtube le paga no le alcanza que por eso va a abrir un canal aquí porque aquí no les quita lo mismo que ella y con ese canal si va a poder sobrevivir eso jamás va a pasar dice huyan lagartos que llegó albita dando palo dice el rincuente Fabio miren esa gente es vividora a morir haga la prueba prueben compren los pollitos va y le compra los pollos y verá usted en una semana o dos semanas ni se han peleado vividores se quieren comprar los pollos ellos solos ajá dice Vargas Marjorie claro claro quieren comprar de los pollos ellos mismos y de verdad le voy a decir que uno tiene que ver a la persona y mi respeto para Cari porque ha salido a guerrear por su gente ha salido a agarrar el toro por los cuernos y ha dicho basta de tanto maltrato para mi gente se lo aplaudo porque así se tiene que ser un señor don Alonso hay personas que vienen acá también personas que merecen el respeto de los demás ellos están en su espacio porque ellos tienen su espacio en un lugar tienen un lugar esta es la casa de ellos no puede venir una intrusa a fregar a la gente no puede venir una come a fregar a la gente no puede venir una persona de afuera a fregar a su gente y yo les digo yo aplaudo a esa mujer porque le ha dado el lugar a su gente a una tal Carmen se lo dio le digo no hay que ser de verdad tenemos que darle el verdadero valor porque mire esta es mi casa y este es el espacio de todos ustedes esta es la casa de ustedes no puede venir una vagabunda maltratarlos a ustedes y quedarme yo como que sin nada Alonso Montoya te queremos dice el rincón de Fabio imagínate Fabio hablando del señor que nadie lo conoce diciendo esta vagabunda de que uno se ha venido porque ella comía M más ella no sabe la vida que uno tenía ya y que por 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 preocupaciones porque mi madre me dio el sí de que me viniera claro yo me vine buscando a mi hija pero mi madre me dio el sí que me viniera ¿por qué? porque andaban secuestrando gente porque andaban agarrando mujeres porque andaban queriendo forzar a las mujeres ya saben verdad para qué y me dijo mi madre está bien pero no los hemos venido porque de verdad estábamos comiendo M o porque andábamos pidiendo este yo no sé la verdadera historia de don Alonso Montoya pero este señor me imagino que este señor era un ciudadano que se ha de haber venido cuando estaba la guerra en su país todos tenemos diferentes formas por las que nosotros venimos a este país no precisamente porque estábamos comiendo M allá hay mucha gente educada que está aquí por la guerra que tuvimos entonces yo les voy a decir hay que de verdad esa chupita está desesperada quiere pisto dije Fabio venir a ofender a un suscriptor venir a ofender a otra persona cuando cuando no está en la casa de uno está en la casa de otra persona Sonia Cortés está en la casa de otra persona o sea venir una que venga una bandolera a ofender a una persona que está visitándome a mí porque la visita de uno le pueden mandar un saludo a mi amigo Zacaría Blanco de la Parra vamos a ver MR dice le pueden mandar un saludo a mi amigo Zacaría Blanco de la Parra por favor ahí disculpe un saludo muy especial de su esposa creo que o amigo o es amigo entonces miren yo le voy a decir yo me vine a este país por amor Erika Alicia ella sí se vino por andar de piruja se vino y abandonó a su hija su propia hija mamá contó esa historia su mamá contó esa historia y Alicia mi madre nos mandó por salvarnos la vida Evita Maricruz tiene mucha razón nos venimos por diferentes razones no tenemos que venir a ofender a la gente yo no puedo venir a ofender a la gente porque Julana dice porque esta mujer dice que nosotros nos hemos venido porque estábamos comiendo M y venimos a agarrar dinero cuando nosotros hemos ido hija de mamá yo fui hija de mi madre una madre que me daba todo que me tenía todo nunca me dio M mi madre yo vine para acá porque yo quise yo le dije por lo que vine pero yo nunca nunca comí M dice Lluvia Rivera al menos los salvadoreños están en USA y ella se quedó comiendo M de los que dejaron los salvadoreños y hasta hermano ripioso viene a lo mismo o dice o sea que de que se queja de que se queja entonces yo le voy miren ese es un insulto para todos los salvadoreños cuando ella vive en el país ese es un insulto para todos nosotros que diga que nosotros los salvadoreños cuando estamos acá lo creemos grande ella no sabe la vida de la vida del señor Alonso ella no sabe la vida de nadie ni la de la señora Carmen ni de la otra señora ella no sabe que vida tan buena tuvieron en el país yo tuve una buena vida yo no me quejo de la vida que tuve en mi país yo me vine porque me salió la residencia y vivía mejor en el salvador que aquí y estoy con toda mi familia aquí y trabajo duro para vivir bien que come M es ella pediche dice conejita no no conejita dice por eso le tiene mucho aprecio a Kari ella aprecia mucho a sus suscriptores dice Benny Flower eso me fijé Benny porque yo no creo uno se fija y eso me fijé y eso sí tiene que ser dura y contundente o sea directa venir venir por su gente porque no le pueden andar maltratando la gente a uno no se la pueden no señor cuando usted no sabe una vida de la gente usted no puede andar inventando la vida de la gente cuando todas tuvimos diferentes motivos por los que estamos acá recuerdo eso cuando su mamá dijo que ella fue a buscar y no le encontró su mamá si le creí todo lo que dijo y dijo que su hija era terrible si yo me acuerdo que seguía la señora yo también la seguía y cuando cerró el canal también me acuerdo yo también claro que sí me acuerdo cuando cerró el canal dice Antonia Cabal y aquella de Florida no defendió nada dice pues ahí vamos a ver porque la verdad que también hay gente de ella creo yo no sé pero que yo vi a Cari y la vi la vi que salió bien dura ahí y no es para menos mujeres no es para menos porque esta gente no tiene por qué andar en busca de nadie y peor de una persona de esas usted porque tiene que mencionar a una gente trabajadora Don Alonso no anda pidiendo dinero Don Alonso es un señor que anda en esto pero es un señor de respeto Terry Esperancita saluditos a Sonia Cortés saludos corazón las quiero mucho dije Terry entonces hay que respetar a los suscriptores Matipina yo me he puesto de ejemplo y les he dicho no cometan el error que he cometido yo no lo cometan no anden ofendiendo a la gente si no saben no vengan a ofender a nadie no vengan a agarrar a gente que no conocen respétenle a los suscriptores a la gente hay que respetar para que lo respeten para que le respeten a su gente a uno también esta es la casa del suscriptor no va a venir un intruso a agarrar a una persona a agarrar a otra porque se le pegó la gana no señor no es así tiene uno que poner los límites en su vida que fue lo que hizo Carrie ahora yo de verdad se lo aplaudo y yo les he dicho no yo no voy a poner en mal vivir a la mujer jamás quiero yo una amistad ni nada con ella nada pero lo que es del César es del César y yo se lo aplaudo de verdad porque ha sacado y si se le ve yo antes yo dudaba de ese amor de ella yo dudaba ay que mis pichurras yo lo dudaba y yo se los digo que ahora yo la vi la vi y la vi que estaba dura estaba dura ella con eso y se lo creí se lo he creído les voy a decir así es muy respetuoso el señor Alonso dice Antonia yo se lo creí hay que respetar a los suscriptores dice Igna Lina Lobos dice Terry bendiciones a todos corazones se lo he creído yo porque nadie habla así con tanto cariño como ella habló y le voy a decir quizás por eso yo me he retirado porque he visto las cosas buenas que ella tiene para dar quizás por eso yo me he retirado aunque ella venga y diga bueno somos canales y ella me puede tirar a mí pero la verdad le voy a decir ese es el respeto que yo he tenido por ella quizás no sé qué me ha pasado con ella pero ese es el respeto que a mí me ha dado el ver cómo quiere a la gente y digo yo no yo no puedo venir a fajarme porque no lo merece es una mujer que de verdad quiere dice la cari la conoce toda la vida ha visto alguna pista de cari y habla duro de la borracha y yo le creo dice yo lo que no creía tanto amor tanto amor que yo le veía yo lo dudaba y dice Blanquita Samudio dice así es preciosa señora Rivera Garibay dice Blanca Samudio buenas tardes Blanquita Samudio saludos mi señora dice este el amigo Alonso es muy respetuoso y apoyador dice Gaby Cotinima entonces miren Ramón aquí solo apoyo vendemos yo le voy a decir que mi respeto a mí no me interesa este 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 ella pero a su gente uno tiene que decirle lo que uno piensa de la persona a la que sigue me parece buena persona me parece que ha venido a fajarse como nadie lo ha hecho y miren que dicen que es loca y miren que dicen que es loca y yo estoy viendo que no y yo me estoy fijando que no o sea el que dice la loca Julana yo pienso que están más locas y más podridas del corazón ella porque la verdad no tienen porque está más cuerda que todas y quiere a toda su gente porque una persona no puede fingir tanto yo no creo que ella finja tanto entonces yo sí le creí yo le he creído dice Lixi yo recuerdo que como a los siete años de estar acá un amigo de mi esposo me dijo compra en República Dominicana y mi esposo decía tú crees y cuando aquellos se cogían las tierras hasta 20 mil dólares de verdad Lixi de verdad dice Lixi su estilo yo recuerdo aquí está aquí la tengo evita maravilla unos inmigrantes por la guerra otros por por pobreza después por delincuencia hoy en día ya no está pasando eso en nuestro país este dice Rosa Mejía cómo está Conejita la de Florida de nada le sirve que sean chamana y Moncho la ha fregado ay no quiero no quiero mencionar esa mujer yo miren usted yo que de esa mujer se ando bien olvidada a usted bien olvidada de esa mujer usted yo no sé si es que el Moncho me ha cerrado la boca en contra de esa mujer usted pero yo si es así yo al Moncho le agradezco porque a mí ni me va ni me viene de esa mujer usted saludo Gaby y guarde su nuevo teléfono porque el hermano de la señora llegará pronto a El Salvador la invisible le mande ese consejo Gaby cocinima cuántos pollos van a comprar cómpralos con dinero de humo así como los pollos no serán reales yo ya estaba pensando ¿dónde se ha metido Beware? ¿dónde se ha metido Beware? Beware no está y miren Beware lo que estaba pensando Beware estaba pensando en que los pollitos iban a ser de humo dice Beware ¿cuántos pollos van a comprar? comprenlos con dinero de humo así como los pollos no serán reales quedarán en Charco City ay no Dios mío ay Beware es que como como los desorientan ustedes a uno Conejita es que la chamana y el moncho tienen un romance dice Lina Lobos Garibay hola Beware buenas tardes dice Garibay Dalila Castro hola bendiciones Garibay Dalila Castro saludo Benny tiene razón dice hola bendiciones Rosa Mejilla dice Dalila Castro ¿quién va a querer los pollitos fritos pollo asado pollo en salsa ¿quién más? ¿y será que hay pollos todavía albita? ay Erika ahí están vendiendo los pollos ahí están vendiendo los pollos ustedes entonces mire yo le voy a decir yo le voy son pollitos de humo allí mismo quedan allí mismo quedan y yo sabe cuándo yo me eché a correr y dije yo no 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 jaja me fui a tomar un cafecito y ya reaccionando jaja dice usted estaba pensando esa mujer habla porque tiene lengua no se conecta con su realidad dice este Ana Kansas Ana 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 perdón perdón que la mencione ay me traba la lengua Esmeralda Dalila Castro bendiciones amiga dice Rosita Mejilla Esmeralda Castellano va a vender el pollo checo a Claudio hola bendiciones Benny Flower dice Dalila Castro no le den vista mejor miren a la comadreja chisme entretiene dice Matipina linda lobos esos pollitos van a ir a parar donde Tarzán ay no ay no de mi albita me voy a tener que cambiar el nombre para que no me comparen con la chamana de de Cora de Acora dice Ramona Quiñona porque los estarán vendiendo los pollos si los acaban de comprar Ramona Quiñones hay una separación hay una separación marital y como los pollos que son de más cantidad son los de los del patas miadas del cipote ese entonces resulta que el patas miadas anda con el chupe y los 90 pollitos no saben que hacer con los 90 pollitos esos 90 pollitos se los van a comprar al patita chorreada para donárselo a la pata chorreada bendiciones para usted para estar con los gustos yo la justicia latí como mentir defender con la verdad dice vamos a ver entonces y resulta bendiciones para usted para estar con los gustos yo la justicia ley no mentir defender con la verdad gracias dice Terry dice de que sirve que nuestro presidente esté limpiando el país de los delincuentes de nosotros pero otros países están llegando de otros países están llenando los delincuentes estafadores pues tiene razón mi linda siempre se están separando y el tercer día están juntos bueno ahí está hay separación marital pero también hay separación de pollos hay una separación de pollos eso de tener pollos de gasta de verdad si pasamos con mi con mi dice dice Gaby Cosínima así pasamos con mi mami gastando para mantener los pollitos y sanos dice vaya dice Antonia si compramos los pollos dice el linalogo y luego los pollitos se los van a comer entre todos y la burra pagando el doble sabe que van a decir dice Maricruz pero a quien se le ocurre regalar dinero para un negocio de pollos sabiendo que a ellos no les gusta trabajar hello dice Maricruz miren esos pollitos ya tienen se están separando también los pollitos o sea ya los 90 pollitos del neto este y los 10 o 20 no sé cuántos porque son más poquitos los de que a señora que los del neto claro los del neto son más son 90 pollos es más dinero entonces estos 90 pollitos ya ella está buscando que la gente se los compre para que se los donen a ellas porque como ya se separaron en dos días regresan estos por los pollitos y se los vuelven a regresar cuando el netito se vuelva a ir se los vuelvan a comprar cuando los pollitos crezcan esa va a ser la comidita de todos los bolos ahí esa va a ser la comidita van a decir bueno vamos a vender los pollitos para ir a comprar pollitos yo creo que los pollitos nosotros aquí y ese va a ser el negocio de nunca acabar tampoco duró el negocio de pollos albita en la encuesta que puso el migueleño yo le puse que en ese negocio no duraba menos de un mes como es eso tantos eventos en Charco City divorcio casamiento ventas etcétera pero con el afán de sacar el dinerito ajeno dice Bigwell dice la chamana esa separación me suena estrategia para que le manden dinerito dice que para que ella los compre o sea que ilógico y eso es lo que yo estoy diciendo van a comprar miren no le funcionó la diarrea del patita chorreada nadie mandó palpecto bismol porque estaba enfermo ayer y ahora sale diciendo que es que andaba por el volcán chupi chupi y resulta que ahora lo que va a pasar que ya los pollitos hay que vender los pollitos y que se los van a regalar a ellos y después los van a comer o sea que el dinero no lo van a ver esa gente el dinero del negocio de pollo ahí va a quedar el corral porque pollo que vaya creciendo pollo que se van a ir comiendo entonces no señores los pollos se están divorciando cuál es la desesperación de tanto dinero dije Matipina pues me imagino que llevar al hermano al delincuente ese para el salvador me imagino que ya le dijeron el nuevo teléfono a Gaby por eso tiene que ser eso se veía venir a ellos no les gusta trabajar a ellos solo les gusta andar de party y de chupe y que la amiguita chula los mantenga María Fuentes ya tiene el vértigo de tanto agacharse de tanto agacharse en el vértigo ya se va a ir a hacer un masaje informa 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 que multiservist tardes please thank you world storage nombre se los se los saló dice que es eso que está poniendo usted léame señora dice Rivera conejita vamos a buscar a conejita 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 vamos a ver ya me pasé de la hora pero ya solo este voy a hacer ahora solo este conejita es que cuando hay un divorcio tienen que separar los bienes dice ustedes si saben ustedes si saben entonces dije cual será el próximo proyecto de esa sinvergüenza dice Loredana vas del molino vas de la panadería y verán será que las personas que ayudan a ponerle negocios a esas personas será que tienen caquita en la cabeza en vez de ayudar a sus familias ajá que yo les puse que dos meses duraría el negocio fue mucho dice Isabel Nieto miren es que hay mucha gente mucha gente que ya se dio cuenta que esos negocitos que esos negocitos son la forma de sacar el billetito ya se dieron cuenta que el dinerito del dinerito quieren el dinerito el dinerito de los que trabajan aquí limpiando los huevitos o sea Nori Montilla ayer le pidió a sus amigas que le colaboraran para traer al hermano y ahora están colaborando para los pollitos no se da cuenta que todas esas mujeres han andado tocando huevitos no se da cuenta que toda esa gente ha andado tocando los huevitos aquí de los gringos aquí andamos todos 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 ahí atrás de los gringos no le da pena venir a tratar a la gente diciendo hay esa gente cuando su familia se ha quedado aquí también a la merced de los gringos porque si estamos todos a la merced de los gringos entonces usted se imagina las maltratadas que nos han esos pollos no van a prosperar en un par de días saldrá diciendo que el animal se los empezó a comer bueno la otra vez dicen que los pollos que se le perdieron dicen que había mano negra ahí dicen que el pata chorriada el pata Gaby Gaby con el animal coloradito al rato se come los pollos dice saludo Loredana dice Nori Montilla el gato Montetti de Matipina cual es cuevo Gaby ay Gaby ay Gaby ahora conténtele mamá Marilope el neto es salado porque el tiene una hija y no se hace cargo de ella por eso no levanta camino dice miren el dejar hijo si le voy a decir que ese un un dice Carmen Albita pasar tres horas limpiando una casa para que ella un un pedo se lo un pedo se lo gaste dice Carmen Carmen como la gente trabaja acá fíjese que yo me comunico a veces con Rina una vez creo que para esto de la rifa cuando estaba la rifa y Rina andaba necia limpiando se escuchaba aquel movimiento de Rina hablé con otra señora que todavía está en eso todavía le sigue ayudando ahí anda tiene un canal que lo mismo pasa fanada limpiando pero ella no le importa ella le sigue mandando y ella sabe que es mafiosa la mujer porque ella se lo dice a uno ella lo dice o sea usted tiene que entender usted tiene que entender ella misma lo dice dice se me salió lo miren lo que dice Gaby miren lo que dice Gaby usted entonces rosadito dice Gaby entonces mire yo le voy a decir ellas ellas no son tontas si ellas saben lo mismo que yo he escuchado todo es una estrategia todo para robar es que me dijo yo enfrente de la gente tengo que hacerme la buena por eso es que cuando yo mire yo no las entendía al principio cuando ella me decía ay no yo no quiero que usted me lleve la rifa Rosita dígale usted venía Rosita y me decía no no queremos que usted nos haga la rifa porque es que no queremos que usted quede como buena ante la gente no es que no queremos que quede como buena ante la gente te lo voy a decir mujer si no cambias tu forma de ser órale al eterno para que te cambie el corazón tu pensar porque en tu cara se te está viendo la maldad antes escondías la maldad ahora no estás escondiendo la maldad te lo voy a decir órale al eterno para que el eterno te dé paciencia te dé paz y te dé amor para tu gente porque te lo voy a decir se te ve una cara de sinvergüenza se te está viendo una cara se te ve el reflejo se te mira y toda la gente te lo está viendo la maldad ya mero termino de limpiar un apartamento dice Brittany amiga Brittany regáleme a mí dice cocina ya vengo voy a preguntarle a Evita como solo cuando Moncho vamos a ver que dice vamos a ver que dice Alvita cuando Moncho las tiene poseídas aunque ella les cuente ustedes todos lo creen dice es verdad Erika no Erika pero uno anda ahí medio surrumbo de verdad como que es que le han nampado un puro a usted para que lo fume así anda medio tonto medio tonto uno le dice este este mande para esto así amiguita chulo sale corriendo uno a poner dinero hasta pata me fui yo una vez porque aquí cerca queda sale uno a la cabeza cabeza de molcajetes pero en fin el que por su culpa muere aunque le aunque le entierren parado dice mi hijo vaya entonces mire si le fuma pero no le estoy diciendo que usted va a poner el billetito y cuando viene viene arrepentido caminando por todo ay dice uno idiota idiota ahí se viene insultando usted solito hasta pata alvita si a pie aquí un día me voy a ir a pie grabando para enseñarle hasta donde le iba a poner el dinerito y yo ahí a pie miren cuando yo tuve un accidente con el carro que me despedazó se habían llevado todos los carros se habían llevado hasta el que mi marido anda y todo eso bueno dije yo me sirve para ejercicio me fui me puse este pantal y me fui mire caminando caminando y dije yo bueno me sirve para la azúcar imagínese que esta excusa busca uno que ni le gusta caminar ahí me fui caminando y ahí me vine caminando y le llamo yo a mi hijo también le digo hijo estás en la casa le digo me dice sí hijo le digo tenés el carro de tu novia ahí me dice no mami se acaba de ir ay dije yo a patas tengo que ir me vine a patas otra vez me regresé a patas entonces yo le voy a decir ese moncho si usted no anda listo hasta las patas le levanta uno con ese moncho no hay con ese moncho no hay pérdida si usted tiene hueva para mover un pie moncho se los levanta este mire Fanny trabajando trabajando en una casa cuando la escuché dice burlándose quienes mandaban y dije yo nomás yo aquí lavando baños y ella feliz dice mire usted con lo que manda 100 dólares castellano dice esmeralda castellano hoy estaba muy estresada y salió corriendo por favor pongan los calzones al revés que hoy es martes día de la martes día de la virgen vayan ustedes hasta los calcetines hasta los calcetines pongan el revés porque ahora es día de sacar plata lo están diciendo aquí dice y yo usted una vez mandé para el para el dichoso carro lodoso que tiene y mire que me vino unos aretes tan bellos y va a creer que los compró no por bruta y ahora que digo yo me digo que Gilberto anda mire entonces yo le voy a decir no mencionen tanto al ser ese maligno dice anoche me acordé a la medianoche y me entró un miedo de verdad es cierto es cierto pero como mire moncho se llaman mucho usted moncho se llamaba el ex de Laura moncho se llaman bastante pero yo le voy a decir que si usted anda pereza usted háblele a la de charco siri y dígale que le ponga al moncho y va a ver a la carrera va a salir a la carrera y con moncho no hay pereza yo escuché eso también en los canales de tocoa que lo hacen para que los maruchanes le manden dice así trabajan así operan yo le voy a tener miedo dice a moncho porque no tengo marido y si me levanta la pata es peligroso es peligroso usted le vamos a estar pagando a esa mujer para que lo mande moncho nos vaya a gustar con el moncho albita dice glendita mire sonia cortez preciosa sonia cortez dice blanquita samudio viguer dará dice ya me hizo reír dice arturo hernández no es verdad a pie una hueva que tenía y dije yo no esta mujer necesita platica y yo voy a ir dije yo y me fui entonces en ese entonces yo no sabía que el moncho trabajaba hasta ahora es que yo le digo cuidado con el moncho usted tiene pereza el moncho la lleva y el moncho la trae y usted ni hueva siente cuando llega acá es que dice usted puta ay perdón ay perdón usted cuando usted llega a la casa dice uno puta si será si seré güey dice uno como dicen en México verdad ayer ayer le insultó dice la charcosiris insultó todos los suscriptores a la chihuahua dice son y hermosas saludos dice glenda que el señor reprende el diablo y sus demonios cúbranos con la sangre de cristo dice yo oré y se me quitó el miedo mire pues estar haciendo cosas para las que la miramos a usted dice hola dice glenda será alicia será usted mire eso no es así eso no es así allí hay algo se burle la gente o no se burle los otros canales ahí hay algo que usted tiene que echarse a la peregueta antes de que le agarren las patas usted échese a la peregueta ahí hay algo allí hay algo que yo no sé porque usted manda dinero pues porque el desespero de mandarte ahí hay algo cuídense cuídense señora comience a parar las orejas usted comience a hacer un negocio de 100 dólares en lugar de estar mandando mensual o cada semana haga un negocio compre tierras como ella está comprando tierras allá compre tierras comience a pagar sus cosas carla lópez gente gente dunda de alguna montaña han de ser para hacer para hacer tan y dejarse bajar dice carla lópez dice emily machado garibay hernández saludo hola erica dice blanca zamudio dice preciosa preciosa señora ribera me hace reír dice fue cuando colectó más de 200 dólares dice vel que arturo arturo hernández dice esos catrachos tienen cuernos hasta donde llega esa mujer que dijo que en esos que le decía dios le bendiga ella salía corriendo porque esos hasta los calzones le quitan a las personas entonces hay que salir corriendo cuando dice cuando habla del eterno échese a correr usted también rolando castañón hola dice preciosa como estás tienes unos ojitos lindos ay dios mío ay dios mío como neto ya se fue moncho es el que va a dormir con ella dice forever ay no dios mío dice fíjense que a mi abuela me contaba que una señora era bien disque católica y uy rezadorísima pero que cree era bruja y solo de dios le hablaba pues allí tienen el salvador la de charco city allí tiene esa mujer emely machado dice la carcacha tiene un altar donde tiene a las maruchanas ahí las embruja para que le manden el dinero dice hoy es el día que decían que había una legión pero este día termina según escuché dice viva mire rolando castañón hola amiga como estás dice hernández gariba y hernández hola florecita buenos días buenas tardes ya buenas tardes dice una vez cuando fue a honduras y contó muchas mentiras que no tenía dinero yo estuve a punto de mandar lo último y que tenía yo y gracias a dios me arrepentí dice alicia dice este britán y albita yo estoy mandando dinero extra para mi casa acá y yo llamo para participo con los seguros de vida dice britán florecita blogs hola garibay hola mi bella dice like like dice sonia corte blanca saludos dice este viewer florecita blog dice david este vamos a ver y le voy a decir dice emely machado a la mamá ceci la tiene de cabeza dice lina lobos las gemelas la lópez y su ching esta ya no esta ya no se escapan pero fíjese le voy a decir que entre todos el relajo la su ching es miserable en todo el relajo la su ching es bien miserable su ching ni 50 dólares regala y saben por qué porque un día ella me lo dijo no se crea me dijo esta su ching me dijo me venció otras más fíjense me dijo que una de ellas el otro día lo estaba contando y me olvidó contarlo como era una de ellas me dijo no voy a mencionar el nombre me dijo que me iba a comprar un árbol navideño y no me lo compró me dijo solo me dejó me dijo pero miren ahí yo siento que ella hablaba para que yo me soltara hablar de la otra persona porque lo mismo hacía esta persona que le iba a comprar el árbol navideño a ella que me venía a hablar mal de ella entonces ahí como que dije yo que raro está dije yo eso cuando ellas mismas dicen que hasta te hablan por videollamada dije yo que raro eso que una me habla de una la otra de la otra que será dije yo eres una mujer muy hermosa y con una sonrisa muy bonita dije Rolando Castañón entonces Anita evita acá siendo cucusa pues bueno dice intentando dice Anita Pérez Erika salud entonces yo le voy a decir hay que tener mucho cuidado yo la voy a dejar porque la voy a cansar pero si yo veo algo 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 yo voy a venir a decirlo aquí aquí lo voy a venir a decir cuídense forever ámbar lo que pasa es que a la mamá Ceci le gustan las emociones eres casada amiga no será que ese es algún perfil que han hecho entonces es inteligente porque no le da dinero a nadie verdad que sí Sonia es inteligente porque ella anda en el molote y anda y dice Julana dice la gran señora pero mire las chuchas pero mire no dice ella no viene y le cuenta a usted no viene y le cuenta a usted que manda ella no manda ella no manda un 5 no lo manda es tan miserable que esa mujer pero ni un número compra y si lo compra para la niña más chiquita pero esa mujer no compra nada de eso así se lo voy a decir esas mujeres vivas esas mujeres y la otra me dijo si esa me dijo a veces de incuentes que manda de vez en cuando me dijo la que le compró el si mi Evita maravilla así es Rolando así mismo es buena 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 contestación mi Evita aquí no estamos buscando marido aquí no no estamos buscando marido aquí somos señoras de gente casada Rolando este es el canal para ligar dice ya les puso quejas del neto a las mulas dice Alicia pero es que son estrategias mujeres es que son mentiras es que son mentiras hay que ver donde está la mentira o se han peleado o es mentira como lo del que estuvo en el hospital que dijo ayer que estaba grave con un dolor de estómago que estaba grave que necesitaba medicamento no sé si iba a ir para el hospital como que dijo ahora que dijo no es que estaba allá en el en el allá en el como se llama en el volcán y miren yo no sé si es que él se siguió metiendo el polvo dijo yo no lo voy a decir aquí el polvo pero sí que se embola yo no le voy a andar con mentiras chicas pero si ayer les mintió le dijo que tenía dolor de panza pero si les mintió ayer les dijo que tenía dolor de panza y ahora que estaba ahí en el volcán o sea que él no estaba ahí con dolor de panza sino que en el volcán o sea mujer ponete de acuerdo ponete de acuerdo para que no quedes como mentirosa porque está quedando como mentirosa y ahí como yo no me quería meter contigo y tú te metiste conmigo ahí te voy a andar detrás ahí te voy a andar detrás y a las mulas se lo pueden dar recordando también a mis compañeras a mis ex compañeras se los voy a recordar y le puedo decir en mulitas mis ex amiguitas mulitas tengan cuidado y escuchen un día dice una cosa otro día dice otra cosa ahora se parechon hasta de gallinas nombre nombre hasta ya separar hasta los pollos no 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 mujeres yo les voy a decir ex amiguitas mulitas tengan cuidado tengan cuidado no caigan en la mentira de esta mujer la platica cuesta mulitas este y no podemos andarla tirando así por así comprando tres veces gallos y gallinas no 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 señor así es que miren yo la voy a dejar cuídense glendita Emma Rodríguez Evita Maravilla Blanquita Samudio Anita Pérez Glenda Sandra Melara Alicia Brittany este vamos a ver Esmeralda Castellano Mievita vamos a ver dentro Laurita en New York dentro este Linda en New York Sonia Cortés Forever Ambar este vamos a ver Florecita Block también este Janet Ortiz aquí todos todos vamos a saludar si los acordamos y si los encontramos vamos a ver vamos a ver Doña Merisa dentro vamos a ver creo que Evelyn Evelyn Alcántara entró este vamos a ver Señora Benny Flower dentro Igna entró vamos a ver todos los que entraron aquí no importa vamos a entrar dentro este el rincón de Fabio también un saludo especial Fabio bienvenido cuando quiera este gracias por estar aquí Brittany Alicia Blanca Samudio Garibay Miviguer este vamos a ver toda Erika todos los que entraron aquí Chamana 4x4 todas las que tuvieron gracias por estar aquí Mariela este Belki gracias gracias por estar aquí Carla López todos los que estuvieron aquí muchísimas gracias Arturo Hernández para todo para los que me quieren para los que no me quieren para los que están en el matocho y un recordatorio muy especial este decir lo mismo Oscar Gerardo este vamos a ver Arturo Hernández ya creo que lo había dicho Conejita Noris Montilla lo mismo que les he dicho de verdad mi admiración este de verdad para la gente que defiende a su gente y ahora yo lo digo Kari tiene los pantalones mujer y así se hace y para arriba para arriba que no te ahueve nadie ni nada que no te ahueven porque estás diciendo la verdad y estás diciendo lo que quieres y estás diciendo lo que piensas es que tú sigues para arriba que nadie te venga a meter la pata Rosita Mejilla este vamos a ver Ana Flores que nadie te venga a poner las patas no te vayas a dejar Ana Rodríguez tú tienes madera tú tienes este son mujer de hacha no sé si vas a ver este pedazo pero te lo digo levántate que nadie te bote es de autoestima tú eres fuerte tú tienes madera tú tienes este de verdad te lo digo este de verdad jamás me imaginé que vinieras a defender a tu gente y así se hace así se hace porque es de la gente es de tu familia esas son las personas que están aquí dice Lice Turcios ayúdame a mi padre señor Pedro hoy es día del padre hondureño dice vamos a ver que dice salúdame a mi padre dice Lice Turcios dice salúdame a mi padre señor Pedro hoy es el día del padre hondureño señor Pedro este felicidades felicidades y un saludo muy especial para usted de parte de su hija Lice Turcios así que miren un albita día de la repartición de los pollos los avisa porfa dice Loredana aquí vamos a estar así es que así está la cosa mujeres hay que saludar hay que felicitar a la gente cuando las cosas las hace bien hay que felicitarlas porque no no importa aquí no hay enemistad con nadie yo no tengo una enemistad este es un canal esto es ficticio ustedes lo mismo hagan Mon Amber este lo mismo hagan no vayan a andar peleando no se expongan a que los vayan a arrastrar se los pido de verdad no se expongan a que los vayan a maltratar valemos mucho valen mucho para que se expongan ustedes no se vayan a meter a ningún canal y si usted quiere quédese en el matocho si siente que lo van a ofender no se exponga alguien me dijo a mí no suba al canal de allí me dijo cuando yo iba a ir a subir a un canal no suba no deje que la maltraten y esas palabras a mí me llegaron y yo lo mismo les digo a ustedes este Yesenia Recino me gusta porque si ha tenido el valor de confrontarla dice Yesenia Recino claro que sí claro que sí que es una mujer que no que ustedes mismas las seguidoras tienen que darle el apoyo ustedes mismas tienen que ir y levantarle sus ánimos porque después escuché como que tenía sus ánimos bien abajo y no dejen que caiga ustedes como seguidoras no dejen que caiga porque es una persona bien valiente con lo que hace así que mis amores no me van a enojar ustedes los que no no la quieren no me van a enojar porque no es una amistad pero lo bueno se dice el yerno se va para quedar a vivir con ella cuando la hija se vaya a la USA que no les extrañe cuando se quede con el yerno ella dice ay santo Dios que usted gelipa 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 cuídense cuídense Garibay Loredana Wendy Sandra Melara Villa Villa Rivera lo de Charco tiene nuevo canal vaya ay no creo que estas mujeres quieran ir no creo yo este feliz tarde para todos cuídense 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 no creo no creo no creo